El Gobierno ha tenido conocimiento esta tarde del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la resolución que en marzo del 2010 estableció el Tribunal Supremo prohibiendo la inscripción de SORTU en el registro de partidos políticos. El Gobierno quiere manifestar que, sin perjuicio del máximo respeto que tenemos, como no podía ser de otra manera, al Tribunal Constitucional y del acatamiento que de esta, como de todas las resoluciones judiciales, hacemos, discrepamos del contenido del fallo. El Gobierno se reserva la valoración al momento en que conozcamos el contenido tanto de la sentencia como de los votos particulares, de los tres votos particulares que se han anunciado conjuntamente con la misma. Será en ese momento cuando estudiemos cuáles son las condiciones que también se anuncian en la propia sentencia que el Tribunal Constitucional ha establecido para que SORTU pueda introducirse en las instituciones democráticas y cuáles son los límites que establecerá, en su caso, esta sentencia para que pueda producirse esta participación de SORTU en las instituciones democráticas. Pero el Gobierno lo que quiere manifestar es que reitera su inquebrantable lucha, su inquebrantable voluntad de lucha permanente contra el terrorismo, que el Gobierno considera que en ningún caso, ni las conductas terroristas, ni las conductas que protegen o amparan el terrorismo pueden ser impunes en un Estado de derecho, y quiere también aprovechar hoy la ocasión para manifestar su compromiso con la lucha permanente que las víctimas del terrorismo están haciendo porque en nuestro Estado de derecho ninguna conducta queda impune.